Hola hermanitos de Semillas de Fe, el día de hoy les compartiremos lo que ocurrió el 27 de mayo del 2016 en Medjugorje cuando se celebraba el Corpus Christi. En las imágenes se verá que cuando el Señor pasa en la procesión sucede el milagro del sol. Miremos este precioso video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!